¿Qué batallosos son esos clientes? Mira, es que ya depende porque lo único pesado son los clientes. Ok, son batallones. Si, o sea, la como, mira, guay. Disculpa, es la avena. Este, aquí están. Ah, gracias. Tenemos hasta la tostada, también tenemos la de granola. Ah, no, esta va a ser maruche. Maruche, güey. Sí, sí, me encargo mi limón. De camarón y chile, a valer. Sí, 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 gracias. Sí, hay que venir en novembro, güey. Qué pendejo, güey. Qué carajo, güey. Qué carajo, güey. La avena. Qué te dije. Perdón. Sí, sí, avena. Aquí está, tenemos de granola, de granola con frutas, y avena tostada. ¿Tú tienes la marca más cara que tienes? ¿Cuál es la más cara? Esta es la cero, la avena con granola cero. Un dólar. Ah, agua que tiene pH 9.5, ¿me tienes? Agua que tiene pH 9.5. No, aquí está esa agua, güey. Ah, aquí está, güey. Aquí tiene, güey. Sí. No, gracias. Son muy amables ustedes. Gracias. Es verdad. Es que, mira, güey. Es que, mira, una pregunta. Esta agua que dice de coco. Ajá. ¿Es de coco con fresa o por qué es rosa? Es que trae, trae como pulpa de fresa, güey. Pulpa de fresa. Es de coco. Es de coco. Gracias, güey. Sí, güey. ¿Y la avena, güey? ¿Dónde la encuentro? La avena. ¿Dónde la has visto? La avena. Ah, aquí está, carnal. Oye, pero no tienes compasos, güey. Compasos. Ahí está, güey. Ahí está, mira. Ahí está, mira. Ahí la pasa de arriba, ¿no? Ah, ok. Oye, güey. Oye, güey. De casualidad. No, no, no manejará barras integrales, güey. De casualidad. Por el otro pasillo, creo que está en eso, ¿no? Por el otro pasillo, güey. O también tenemos aquí, güey. Este lado. ¿De qué lado, güey? El otro trae de ti, güey. Disculpe. Dijo mi mamá que es toda barata. Que se me tiene la cara. Esa es la más cara que tenemos, oiga. No tienes compasos, güey. ¿Y entonces? Bueno. Aquí está. No tiene una vena más grande. Es que esta no me lo alcanza. No, güey. No, no. Relax. Como es el jefe. Respira. Mira, güey, hay una pregunta. No, hombre, güey. Respira, respira, respira. ¿Dónde tiene los bules de agua, güey? Aquí está. No, ya reno. De ahí pregúntale otro, güey. Para que no hay otro pinche empleado, la chingada, loco. Eh, pero, pero, ¿me vas a sacar solo aquí? Oye, güey. Oye, güey. Pero, eh, güey. ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces, güey? No, no. Oye, güey. Una pregunta. Esta es en sodio.